Arriba y Tazola Arriba A la zona de mi mamá bajo un cielo de cardón Era el tiempo del asombro de seguirle el rastro al sol Arribita, Tazola Arriba, donde hacían el color De sus manos vi nacer los oficios de laurel Y un susurso de telar que rondaba mi niñez Música Arribita, Cielo Arriba, encontré mi corazón Cuando a veces me dolía la tristeza de los dos Estaba allí gestándome Mamancí mi mamita Y su calor me vio crecer Soledad con soledad Y su raíz en mi raíz Regresa siempre a cantar Música Música Arribita, Cielo Arriba, encontré mi corazón A la zona de mi mamá bajo un cielo de cardón Era el tiempo del asombro de seguirle el rastro al sol Arribita, Cielo Arriba, donde hacían el color De sus manos de sus manos de su amor De sus manos vi nacer los oficios de laurel Y un susurro de telar que rondaba mi niñez Arriba, lai ra, 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 la Gracias.